Hola a todos y bienvenidos una vez más a Undertale Después de... Después de todo el festival de chistes excelente Que presenciamos en el capítulo anterior Ahora tenemos que continuar Con... Lo que yo deduzco será el siguiente puzzle Bueno, está lleno de cosas raras aquí Entre y medio, gente que me vende helado en mitad de la nada Ay, aquí están ¡Humanos! Espero que estés listo para... ¡Sans! ¿Dónde está el puzzle? Está ahí mismo, en el suelo Confía en mí, no hay forma de que pueda pasar este Ah, ahí hay un agujero o lo que sea, no sé Monster Kids World Search Ok, búsqueda de palabras de monstruo ¡Hey, chicos! ¿Pueden ayudarme a resolver este puzzle? Tengo que encontrar las palabras, es una sopa de letras Es una puta sopa de letras Y una de las palabras dice ¡Sans! ¡Eso no sirvió de nada! ¡Ups! Sabía que debería haber usado el crucigrama de hoy en su lugar ¡¿Qué?! ¿Crucigrama?! ¡No puedo creer que dijente eso! ¡Es mi opinión! Junior Jumble es mucho más difícil de resolver ¿Qué? ¿En serio, hermano? Esa mezcla de palabras fácil No conozco ese juego Eso es para Huesos Bebé Increíble ¡Humano! Resuelve esta disputa ¿Cuál es más difícil? ¿El Jumble o el Crossword? No sé cuál es el Jumble ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a contestar esto? Está, de acuerdo, voy a decir Crossword Ustedes dos son raros Los crucigramas son fáciles Es la misma solución todo el tiempo Solamente llenas las cajas con la letra Z Porque cada vez que miro un Un crucigrama Todo lo que hago es rockcat Papirus encuentra difícil Encuentra La dificultad en lugares interesantes Ayer Se quedó pegado tratando de resolver El horóscopo Es una nota de Papirus Humano, por favor disfruta este espagueti Poco sabes, pero este espagueti es una trampa Diseñada para engañarte Estarás tan ocupado comiéndotela Que no te darás cuenta De que no estás progresando Otra vez atrapado por el gran Papirus Papirus Sí Saber que el ratón podría algún día Encontrar una forma de calentar el espagueti Te llena de determinación Ratón Tú puedes salir y calentar ese espagueti congelado Yo te tengo fe Nada es imposible Ni una hueá Todo, nada Ok, un microondas desenchufado Todos los settings dicen espagueti Y yo puedo acercarme En un plato lleno de espagueti congelado Está tan helado Que está pegado a la mesa Ok, no puedo hacer nada Ni aunque fuera subnormal Podría hacer Ay no, la nota de nuevo Bueno, debí haber guardado aquí la vez pasada Pero en fin Son cosas que pasan Advertencia Casamiento de perros ¡Ah! ¿Hay una boda? ¿Hay una boda? Otra cámara escondida en el árbol Ya he encontrado muchas cámaras ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Holi! Icecap y Snowdrake te confrontan Suspirando Jerry Ok, no conozco a Jerry Jerry, ¿quién eres tú? Todos conocen a Jerry Hace dos ataques de dos segundos Estoy pensando, chicos ¡Ah, maravilloso! Ajá Eh No puedo perdonarlo, ¿verdad? No No así por lo menos Ouch Ouch, ouch, ouch Ey, ey Por favor, ah Por favor A ver A Icecap Había que ignorarlo, ¿no? Ya Lo voy a volver a ignorar Parece derrotado ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nadie puede con mi indiferencia, perrita Nadie ¡Nadie! Al Snowdrake Había que reírse de sus bromas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 no Ya Y a Jerry había que Tú y los otros monstruos Dejan a Jerry ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, solamente había que Abandonar a Jerry No había que hacer nada más Y ahora sí Ahora sí ¡Adiós! Te veo en el cielo, corazón Nada más acá ¿Y esto? ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Arruiné algo Nadie quería hacer nada acá, ¿verdad? ¡Uh! ¡Una X! ¡Una X! ¿No puedo hacer nada? No Por lo visto, no Hay una X ¿Hay algo enterrado ahí? Interesante Pero ahí hay unas espinas Así que, no Vamos a ir por este camino A ver Ya, pues a mí me prometieron Un casorio Hay un switch escondido en la nieve ¡Click! ¿Really, Queen? ¿De verdad? Ya, ok Voy a bajar de nuevo Ah, muy bien Las espinitas pasaron Nada acá Nada acá ¡Hola! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me corten! ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si eres un olor ¡Identifícate! No me podía mover Por si acaso ¡Mmm! Aquí está ese raro olor Me hace querer eliminar ¡Eliminarte! ¿Pero por qué ustedes, perritos? Ah, él y ella Ah, los de la caja de arriba Y el olor Olor a humano Eh, a ver ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Puedo cambiar mi olor? Mmm A ver Re olor Los perros te huelen otra vez Pero hueles igual de raro que antes ¡No! ¿Por qué se aman tanto? ¡No! ¡No se aman tanto! ¡Auch! Los perros están reevaluando tu olor Mmm Ah, voy a rodar Eso Si ruedo es porque huelo a perro Ah, de veras Si lo decías la cuestión Hueles como una rara cachorrito ¡Ay! No, porque me comí el corazón completo ¡Oh! 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 A ver Rehuelanme Aquí estoy ¡Shh! Huelanme Después de rodar en la tierra Hueles bien Mmm Huele como ¿Eres un cachorrito? Sí, soy su cachor... ¡No! ¡Ay, qué imbécil! ¡Pucha! Toda esa parte de nuevo Vas a estar bien ¡Huelen! Quédate determinada Oh, sí Sí Y menos imbécil Sí, lo trataré Lo intentaré De todo corazón Rayos Ahora voy a tener que ir a buscar el switch de nuevo Ya, pero ya entendí Tengo que rodar en la tierra Para ver como un cachorrito Ya sé cómo pelear con ustedes también A ti te vamos a olvidar Adiós Vete A nadie le importas Jerry ¿Quién eres Jerry? ¿Quién eres Jerry? Jerry, please A ti te voy a ignorar hasta el fin de los tiempos Y a Jerry Fuck Jerry A nadie le importa a Jerry ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Pero Ellos piensan Toma mi esposa Oh, no Oh Oh No, no me maten ¡Oh! ¡De nuevo! ¡Ay! Ya No, ya sé que no Si no me voy a dar por vencida Y a ti también Ahora le hice cariño a la otra Un perro que le hace cariño a otros perros Increíble Sí, verdad Yo soy increíble ¡Ay! No sé bien dónde ponerme Las mentes de los perros Han sido expandidas Listo ¡Uh! Lo logré Los perros pueden hacer cariño a otros perros Un nuevo mundo se ha abierto para nosotros Gracias, extraño cachorrito De nada Solo porque me demoré tanto en pelear con ellos Voy a ir a guardar de nuevo ¿Ok? No me juzguen Listo ¿Ven que no demoramos nada? Ahora sí No, ¿por qué? Ahora sí, vamos Oh, a ver ¿Qué dice el cartel? Convierte cada X en un 0 Y entonces presiona el switch ¡Ja! ¿Así? Ok ¿Qué? ¿Cómo evitaste mi trampa? Y, más importante ¿Quedó algo para mí? ¿Qué le dices a Papilus Sobre su espagueti? ¿Te lo comiste o lo dejaste? Ah Me lo comí todo ¿De verdad? ¡Wow! Nunca nadie ha disfrutado de mi cocina antes Bueno, entonces No temas humanos Yo El chef maestro Papilus Te haré toda la pasta que quieras ¡Jejeje! ¡Niejeje! Muy bien Yo no quiero tu pasta Tu pasta estaba congelada y asquerosa Mi hermano empezó una colección de calcetines recientemente ¡Qué triste! A veces me pregunto ¿Qué haría? Sin un tipo tan cool como yo Cuidándolo ¡Niejeje! O sea, ¿me perdonaste? Ahora somos amigos Bueno Al menos como hermanos ellos se quieren Eso es lindo Hay un switch en el En la corteza de este árbol ¿Presionarlo? Sí Supongo Humano ¿Cómo digo esto? Te tardaste mucho en venir Así que He decidido mejorar este puzzle Ubicando la nieve para que se vea como mi cara Desafortunadamente la nieve se congeló en el suelo Ahora la solución es diferente Y como siempre Mi flojo hermano no está en ningún lado Supongo que lo que estoy diciendo es No te preocupes, humano Yo, el gran Papyrus Resolveré este problema De entonces a ambos podremos proceder Por mientras Siéntete libre de intentar el puzzle tú mismo Trataré de no darte la respuesta Ajá Ajá No No, 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 no De nuevo Así Ah, no Ya me equivoqué Ya me equivoqué Ok, ya me equivoqué Entiendo, entiendo Creo que es por aquí Mmm Así Así Wow Lo resolviste Soy una genio Le quité la frase a la emperadora Soy una genio Y lo hiciste sin mi ayuda Increíble Estoy impresionado Deben gustarte tanto a los puzzles como a mí Bueno Estoy seguro de que te encantará el próximo puzzle entonces Podría incluso ser muy fácil para ti Oh no, va a ser difícil, ¿verdad? Hola, flojo Buen trabajo resolviéndolo tan rápido Ni siquiera necesitaste mi ayuda Lo que es genial Porque amo hacer absolutamente nada Lo sé, amigo Lo sé Oye, el switch que presioné en el árbol de allá ¿Qué hacía? Ey Es el humano Vas a amar este puzzle Fue hecho por el gran doctor Alphys ¿Ves estos cuadros? Una vez que apretes este switch Comenzarán a cambiar de color Cada color tiene una función diferente Los rojos no se pueden pasar No puedes caminar en ellos Los amarillos son eléctricos Te electrocutarán Los verdes son alarmas Si pisas en ellos Tendrás que pelear con un monstruo Los naranjos tienen olor a naranja Te harán oler delicioso Los azules Son de agua Nada a través si quieres Pero Si hueles a Pero si hueles a naranjas Las pirañas te morderán Uy, Dios Esto va a estar difícil También Hay uno azul Que está cerca Que está al lado de uno amarillo El agua te electrocutará También te electrocutará Los púrpuras Son resbalosos Te resbalarás al siguiente cuadro Sin embargo El jabón Huele a limón Que a las pirañas No les gusta Púrpuras y azules Están bien Finalmente Las rosas Esas no hacen nada Pasa en ellas si quieres ¿Qué te parece? ¿Lo entendiste? Ay Sí Genial Entonces Hay una última cosa Este puzzle Es completamente al azar Cuando apriete este switch Hará un puzzle Que nunca ha sido visto antes Ni siquiera tú Ni siquiera yo sabré la solución Preparate Pucha Y no sirvió de nada El switch Que aprende más atrás Y Ay Qué bueno Tuvieron consideración De mi memoria De pez dorado De hecho El espagueti de antes No estaba tan mal Para ser mi hermano Desde que empezó Elecciones de cocina Ha mejorado un montón Apuesto que si sigue El próximo año Incluso hará algo comestible La máquina no funciona Regio Regio lo encuentro Me encanta cuando yo No tengo que pensar nada A ver Primero voy a guardar Sabiendo que el perro Nunca se dará por vecino Tratando de Hacer El perro De Nieve Perfecto Te llena de determinación Genial Este dog Este dog Este dog Este perro está mirando A la nieve Así como fijamente Esperando Que se vuelva arte Sola no se va a volver arte Perrito En el suelo adentro Hay una Caja de pomeracings Esos son como Pasas Pero Es un chiste Con la raza pomeriano De perro Whatever Dios Cuidado con el perro Ya ok ¿Y tú? Ok Ahora hay una vaca travesti Aquí Ese perro Se considera A sí mismo Un artista Pero Ni siquiera Sabe Qué crear Probablemente No le ayuda Que su cerebro Sea del tamaño De un pedazo De no sé No sé De algo ¿Por qué lo insultas? ¿Qué te hizo el perro? ¿Y qué haces aquí casual En el bosque tú? ¿Ah? Bueno No es mi problema No es mi problema Oh Otro de estos Wow Es un pedazo de nieve Con el nombre Sans Escrito en ella En el marcador rojo Es un papirus de nieve Bastante musculoso Para ser un esqueleto Hay que decirlo Bien Y avanzo por aquí Me resbalo para allá Ajá Y aquí Y acá Y aquí Y acá Eso No Pasé de largo ¿Por qué? No vale Hmm Ahí A ver Era bastante fácil Ya Ok Por favor No No quiero caer en un hoyo Salí con nieve en la cabeza Y la tía Toriel Sigue sin contestarme Pucha tía ¿Por qué se la echan? A ver Hola ¿Qué hay? No me vas a decir nada Sobre A ver Voy a ir a verlo de arriba Mejor A ver Es un puff de nieve ¿Y aquí qué dice? Woof Qué pequeña casa de perro Es un perro Hola Qué lindo eres Ay qué ternura No me mates Sí Ay lo sabía El gran perro Ay a ver Chequead Está tan emocionado Que piensa que pelear Es solo jugar Huele como Un jugo de Perrito Recién hecho A ver Juguemos No está sucesivamente Emocionado para jugar Oh oh Wow 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 Ya ok ¿Y si te hago cariño? Está muy lejos Le haces cariño Solo al aire No No Ay Me persigue Beacon No sé Lo llamaste Va hacia ti Ok Poniéndose en tu cara Ok 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 Sin emocionarse tanto perro Ahora sí Puedo hacerte cariño Muy bien Se pone tan cómodo Que se queda dormido Y entonces Y entonces se despierta Está muy emocionado Puta el perro Bipolar Por la cresta Ahora sí podemos jugar Muy bien Le hiciste buscar una rama Recoge toda la nieve En el área Y te la trae Ahora el perro Está muy cansado Descansa su cabeza en ti Ay que bueno Lo cansé Pero por qué me morí Si era azul Ay no Todo de nuevo No 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 Tengo que hacerle cariño De nuevo Muy bien Mi capacidad de hacerle cariño Sube a un 100% El perro Se pone con los pies Hacia el aire O las patitas Hacia el aire Qué lindo Ahora sí Ahora está contento Ya muy bien Uy cosita Ay que lindo Muy bien Hay un puente ahí Entonces voy a ir a ver Abajo al huesudo Pensé que Tenía que venir por acá primero Ah ya no está huesudo Y tampoco están los ojos Que estaban mirándome Si están Si están Si están los ojos Por alguna razón misteriosa ¿Qué hay aquí? ¿Y esto? ¿Y esto gente? Hola ¿Y esto? Es una puerta ¿Y esto? Bueno tal vez sea muy pronto Así que mejor nos vamos a dirigir Al puente Al puente Y vamos a seguir allá Pero creo que por ahora Sí yo creo que ya estamos bien Para terminar este capítulo A ver vamos a cruzar el puente A ver qué nos espera ahí Apurate un poquito Mi querido y androgino niño Tengo penita todavía Por la tía Toriel No voy a dejar de acordarme de ella Y de intentar llamarla Y que no me conteste ¿Por qué no me conteste el teléfono? Mija Por favor Conteste el teléfono A ver el largo puente A menos que no me espere un asesino Aquí al final del puente Que siempre es problema No se le ocurra hueones Cortarme el puente Me voy a enojar con ustedes Humano Este es tu último Y más peligroso desafío Eh Mira Así como Ay Es como apreciado No sé O teme No sé Al guante del terror Que hay un perro colgando ahí Cuando diga la palabra Se activará Los cañones dispararán Las espinas se moverán Las espadas cortarán Cada parte se moverá violentamente Arriba y abajo Solo la más pequeña chance de victoria quedará ¿Estás listo? Porque Yo Soy No, estoy A punto De hacerlo Bueno Que te detiene ¿Que me detiene? ¿Que qué me detiene? Estoy Estoy a punto de activarlo ahora Y mi cara de Eso no se ve muy activado Bueno Este es el desafío Parece Tal vez Demasiado fácil derrotar al humano con él Sí No podemos usar este Soy un esqueleto que tiene estándares Estándares Mis puzzles son justos Y mis trampas expertamente cocinadas Pero este método es muy directo No tiene nada de clase Fuera Ok Con esto pudiste haber acabado con mi vida Fiu ¿Que está mirando? Esto fue otra victoria decisiva para Papyrus Mieh Jeh Jeh Sí Bien Vamos a dejar este capítulo hasta aquí Suscríbete si no estás suscrito A los links a mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Están en la descripción de este video Comenta Y nos vemos en el nuevo episodio de Undertale Un gran 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 beso para todos Chao chao ¿Por qué alguien tan genial como yo Tiene que hacer tanto para conseguir un poco de reconocimiento? Wow Suena como que realmente estás trabajando Hasta los huesos Y君 ¡Gracias! Perfecto YouTube La